El siglo XXI no es igual en todo el universo. El Enterprise está formando una inteligencia. ¿Qué es eso? ¿Estás listo para el cambio? Viaje a las estrellas, la nueva generación. Todos los sábados a las 3 p.m. en USA. El ritmo de la ciudad ya no será el mismo. El crimen y la justicia están cada vez más cercanos. Un golpe de esperanza en cada nuevo caso. Y la suerte de dos detectives que no descansan frente al horror. Dragnet. Todos los domingos a las 6 p.m. en USA. Presentamos las auténticas toallas de mano descartables. Para llevar a todas partes. Para usar, usar y seguir usando. Un producto garantizado por el detective más obsesivo de la televisión. Dígale adiós a los gérmenes y a los criminales. El señor Bob limpia a fondo. Todos los domingos a las 8 p.m. en USA.